Bienvenidos, esto es Cable Noticias Tepa, gracias por estar acompañándonos en este día muy frío y lluvioso debido a que entró este frente frío que está afectando a 20 estados en México y aquí la región de Los Altos no ha sido la excepción, ha habido lluvia, viento y también mucho frío, es que abríguese bien y cuídese mucho porque puede, con esas bajas de temperatura pueden empezar las enfermedades respiratorias. Si nos ve por el canal siete de Televisión por Cable Tepa, gracias por su compañía y preferencia también, si nos sigue en la página tvctepa.com estamos también transmitiendo por la red a todo el mundo, vamos a ver avances de la información que tenemos reservada para este día aquí en Cable Noticias Tepa. La Navidad llegó a Mueblería Rábago, con su gran venta nocturna y te trae de regalo 30% de descuento real en muebles y colchones o 12 meses con tarjeta de crédito. Además, precios que te dejarán helado en línea blanca y electrónica. Únete con nosotros al buen fin este viernes 15 y sábado 16 en esparza 407 junto al IMSS hasta las 10 de la noche. Continúan los riesgos en la Turbo Glorieta. Autoridades educativas buscan solución a problema en Escuela Cuauhtémoc. Causuran actividades de jularías prepa Tepa dos mil trece. Pues esos son algunos de los avances de información que estaremos presentando este día aquí en Cable Noticias Tepa. Para que siga con nosotros, vamos a iniciar con la información y es que la delegación de los dolores que pertenece a San Ignacio Cerro Gordo están preparando las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores. Veamos lo que se tendrá de preparativos sobre todo en el novenario en honor a esta Virgen. Las fiestas patronales de los dolores delegación de San Ignacio Cerro Gordo están próximas a celebrarse. Por ello, se están organizando varias actividades. Lo principal es el novenario a la Virgen de los Dolores. Alberto Orozco, presidente de San Ignacio Cerro Gordo, habla sobre ello. La delegación, la única delegación del municipio, la más importante, claro, está. Tiene sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Dolores, nuestra venerada virgencita tan milagrosa. Es del día 20 al 29 de noviembre. Decirte que nosotros como municipio estamos muy preocupados para que se integren a San Ignacio, que tengan los mismos beneficios. Estamos queriendo armarles o armándoles unas fiestas dignas de los dolores, en el cual va a ser el novenario, tendremos teatro del pueblo todos los días, depende el día. Por ejemplo, los niños queremos llevarle algunos payasos, los jóvenes algo, ya sea una banda, los matrimonios algo más tranquilo. Decirte que por segunda ocasión tenemos el certamen, el cual el año pasado nos salió muy bien por primera vez, el día 24, invitar a la gente el 24 de noviembre al certamen en los dolores, en el que también creo que el primer día de la fiesta vamos a hacer la develación de la primera foto en lo que es la delegación, la primera foto oficial de la primera reina que es Fabi, ahí vamos a develar la foto para ir sentando ya del posterior las reinas de los dolores. Bueno, pues como delegación claro que es importante, también me comentaban que la Virgen de los Dolores está ahorita de peregrina, está yendo por diferentes colonias para próximamente obviamente llegar a su casa. Así es, es una tradición de antaño, en el cual algunos meses antes llega aquí al municipio, recorre todas las parroquias de lo que es el municipio de San Ignacio, todos los barrios y el, si mal no recuerdo, el miércoles es el día, la llegada, la llevan, la llevamos los fieles de aquí de San Ignacio en peregrinación caminando, sale de aquí del templo de la parroquia al templo de los dolores y va la mayoría de la gente del pueblo de San Ignacio peregrinando con la virgen a llevarla a su altar. Pues como dijo el presidente, los dolores engloban mucha tradición y son fiestas de pueblo que aún se conservan. Imágenes, Juan García, CNT Paloma Sains. Pues esas son las fiestas aquí en la delegación que está cerca de Capilla de Guadalupe yendo a San Ignacio, Cerro Gordo. Continúan los problemas y riesgos de seguridad en la zona de la Turbo Glorieta, falta más vigilancia, señalamientos, alumbrado y más mantenimiento, mientras tanto los riesgos de accidentes son constantes. Vea usted las siguientes imágenes. La Turbo Glorieta continúa siendo una zona de riesgo para conductores que pasan por esta carretera, debido a que no la han terminado, faltan algunas obras, faltan señalamientos y balizamiento, con lo cual puede ser una guía a conductores para evitar lo posible que sean involucrados en algún accidente. No tiene alumbrado público, lo cual ocasiona que sea una zona donde los conductores se confunden, no alcanzan a ver los camellones quedando algunos arriba de las jardineras. Falta que la actual administración termine esta obra, la cual quedó pendiente. Al momento de la inauguración se dijo, habría inversión posterior, la cual nunca ha llegado, quedando solo los problemas para quienes utilizan esta grulieta, donde son altos los riesgos para que ocurra algún accidente. Pues sí, esta obra quedó a medias, esta obra quedó en promesa que se iba a continuar, lamentablemente no hay recursos, no hay voluntad, mientras tanto los riesgos son latentes, y si va a pasar por este sitio, pues nada más hágalo con mucha precaución. Vamos con información de adultos mayores, y es que siguen teniendo varias actividades, y ellos están contentos porque están con esas actividades teniendo beneficios para su salud. Elisade Romero nos cuenta más acerca de esto. En el DIF de Tepatitlán, ahora están impartiendo clases de yoga para los adultos mayores. Estos son los días martes a las 10 de la mañana. Para estar cómodos, deben ir vestidos de blanco y llevar un tapete para poder hacer los movimientos necesarios. A estas clases pueden asistir las personas que gusten que sean mayores de 60 años de edad. Esto porque el yoga les ayuda en varios aspectos. Por ejemplo, ayuda a soltar el estrés, la tensión del cuerpo, la mente y el alma. Fortalece el sistema nervioso, acelera los procesos de sanación físicos y emocionales. Tiene un efecto purificador, estimula la circulación sanguínea y masajea los órganos internos. Así que si usted conoce a alguien que tenga más de 60 años, o usted los tiene, no dude en invitarlo a estas estupendas clases de yoga para que cada día se sienta mucho mejor y su sistema nervioso funcione al 100%. Estas son impartidas en el DIF de Tepatitlán que se encuentra ubicado por la calle Morelos. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Importante la actividad que tienen adultos mayores y practicar yoga es una buena alternativa para conservar la salud de todas las personas y también a todas las edades. Y en la información de San Ignacio Cerro Gordo, el tráiler de la tecnología llegó a este municipio para que niños y jóvenes de diferentes escuelas lo aprovechen. Vea usted cuándo estará en este municipio. El tráiler de la tecnología llegó a San Ignacio Cerro Gordo. Desde julio se gestionó con el CUET Cijal y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Siendo atendidos a dicha petición, el camión de la tecnología se encuentra en San Ignacio. A partir de este jueves se abren sus puertas para que todos los niños y jóvenes de las escuelas de San Ignacio puedan conocerlo y saber más sobre la tecnología. Las visitas a este tráiler se iniciarán con la cabecera municipal y posteriormente todas las comunidades y localidades de San Ignacio. Por el momento se manejará que todos los niños de las escuelas sean los primeros en asistir, abarcando preescolar, primarias y secundarias y probablemente se pretende que se abra al público en general. El objetivo de traer este camión es para que los niños conozcan y sepan utilizar la tecnología. Vean cómo funciona la ciencia y la sepan aplicar. A partir de este jueves iniciarán las visitas de los niños al tráiler. Aún se está trabajando en la organización sobre cuáles escuelas arrancarán con el primer semana de visitas. El horario se pretende que sea por las mañanas de lunes a viernes. Si usted es habitante de San Ignacio, el camión de la tecnología estará ubicado a un costado de la parroquia de San Ignacio de Loyola. Este se establecerá ahí, no se va a mover, aproximadamente por un mes, para que pueda tomar calles alternas y no afecte su traslado a los diferentes puntos de la cabecera municipal de San Ignacio. Imágenes Juan García, CNT Paloma Sainz. Es importante que los jóvenes, los niños y jóvenes aprendan más de la tecnología que a futuro les servirá para continuar alguna carrera que ellos elijan o también para conocer más aspectos de cómo incluir la tecnología en la vida diaria. Vamos a leer algunos mensajes. Dice, palabras públicas, por favor, que se mandan a arreglar la calle Francisco de Saldívar entre las calles Mariano Jiménez y Avenida Colosio. Urge, ya que está destrozada. Un mensaje para obras públicas y también ojalá que reparen muchas más calles que están en malas condiciones aquí en Tepatitlán. Ya es hora que empiecen a hacer algo para que se tengan calles en buenas condiciones. Hay proyectos de obras como la calle J. Cruz Ramírez que van a construir desde la avenida Vallarta hasta casi la avenida Colosio. Pero aparte de eso, falta más inversión porque Tepatitlán tiene daños graves. No sólo aquí, también delegaciones tienen problemas muy graves con calles en malas condiciones. Dice, el periférico también ya no sirve. Está lleno de hoyos. Primero que lo arreglen y luego saquen camiones de el bulevar. Sí, el periférico ya está semi destruido. Ojalá que pronto puedan hacer algo para que este camino esté en buenas condiciones. Ojalá que sí hagan algo. Un llamado para alumbrado público para avisar que por el camino a Santa Bárbara número 530 está una lámpara prendida día y noche y luego se quejan por el ahorro de energía. Y sí, ojalá que acuda alumbrado público para estar reparando las lámparas porque están encendidas unas día y noche. Ojalá se pueda hacer algo y pronto porque ahora hay que ahorrar energía porque también el ayuntamiento paga por el servicio de alumbrado público a la comisión de electricidad y lo mejor es ahorrar energía. Y en cuanto a informes del periférico también ayer debido a las condiciones de esta carretera hubo un accidente en este lugar donde también no hubo personas heridas de gravedad pero sí siguen los accidentes al orden del día en esta carretera. Vamos al corte comercial. Regresamos con más aquí a Galo Noticias Tepa. Pollo. Pizza. Pollo. Pizza. ¿Qué pollo? Yo quiero pizza. Pidan los dos. Pollo Pepe y Pepe Pinos Pizza están juntos para tu antojo. Pide el delicioso sabor del Pollo Pepe con todos sus acompañamientos. O la exquisita pizza de pipinos. Juntamos con servicio a domicilio. 782-2300. Después de un día de fiesta aparece la cruda realidad. Porque tú lo pediste. Ya abrimos. Ven y conócenos. Oyster bar. Ven a Don Camarón donde encontrarás deliciosas tortas ahogadas de mariscos. El famoso vuelve a la vida. Shots y micheladas. Coctelería y todos aquellos platillos que te harán sentirte como nuevo. Solo en Don Camarón. Con los lubricantes Total Quartz y su exclusiva tecnología que reduce la fricción. Protege tu motor y recorre más kilómetros con tu tanque. Total Quartz. Más protección para más kilómetros. Mini Estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio y tags de proximidad para controlar tus vehículos personales o de flotilla de manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En Mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga 300 pesos de gasolina o más y podrás ganar 100 pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y modem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. Este sábado 16 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, Tepatitlán, Jalisco. La Dama de Hierro, Marisela. Cantando todos los éxitos de su gran trayectoria. Amenizando la velada. Grupo Circo. Centro de Convenciones Olimpo. Venta de boletos en Creaciones Españolas Esparza número 82. Y en el Centro de Convenciones Olimpo. Gracias, dulces de tamarindo. Y continuamos aquí en Carlos Noticias Tepa. Gracias por estar comunicándose con nosotros. Ahora vamos a dar información acerca de que ya estarán empezando a partir del próximo viernes 15 las sanciones por la Ley de Movilidad Vial del Estado de Jalisco, donde ya se podrá detener a conductores que se han sorprendido manejando el estado de debilidad, aunque solamente va a ser en Guadalajara, Tonalá, Zapopan, porque en todo el interior del Estado de Jalisco no pasará nada. Después de la publicación de la Ley de Movilidad Vial, como siempre ocurre, solamente estará aplicando en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras en los demás municipios del interior de Jalisco, salvo en contadas ocasiones, se aplicará, a menos que se quiera perjudicar a alguna persona. Para iniciar, son pocos los municipios que tienen algún aparato para realizar alcoholemias. De esta forma, si encuentran algún conductor en estado de debilidad, no harán nada. Lo dejarán ir a su casa. Con la posibilidad para que ocurran accidentes. Uno de los aspectos que estarán implementando es el Registro Estatal de Movilidad y Transporte, aunque en la mayoría de los municipios no aplicarán esta ley. Otro de los aspectos que serán sancionados será el uso de teléfonos celulares. Hasta manos libres está prohibido. Lo mismo que no podrán traer pantallas al frente de algún vehículo. Se incrementan los costos de sanciones para que no use cinturón de seguridad o no lleve a un niño. En su silla especial. Falta que se incluya a todos los municipios de Jalisco para aplicar la ley de movilidad vial, aunque es obligatorio. Y parece indicar que en pocas ocasiones se estará realizando. Y en pocas ocasiones se aplicará. A menos que sean detenidos los conductores después de participar en algún accidente vehicular. ¿Y sabe por qué le digo que aquí no va a ocurrir nada en el interior del estado de Jalisco? Porque nadie aplica la ley de movilidad vial. Y aunque se incrementaron los costos en multas para quien tape rampas, quien sea sorprendido manejando en estado de viedad, si aquí en Tepatitlán no pueden quitar un vehículo que está en doble fila, en línea amarilla, ¿Usted cree que van a hacer algún operativo para detectar conductores en estado de viedad? ¿O también van a revisar que no se tapen los lugares para discapacitados? No va a pasar nada. Lo mismo que en otros municipios que no tienen recursos para esto. Así es que va a ser letra muerta esta ley. Sí, lamentablemente así estamos aquí en esta región de Los Altos y en todo Jalisco. Ojalá que ya vayan haciendo algo por parte de Policía Vial para que haya control en cuanto a la circulación, porque vemos que cada día está peor aquí en Tepatitlán. Lamentablemente poco interés tiene el presidente municipal, los regidores, director de policía y tránsito. Todos ellos no les interesa lo que pasa en Tepatitlán. Al cabo, no ocurre nada en este municipio, todo está perfecto. Bueno, eso dicen ellos. Pero bueno, la ley se aprueba, cada quien la toma como quiere. Mejor no, no le seguimos porque es el cuento de nunca acabar aquí en Tepatitlán. Se aproximan algunos festejos que vienen de la mano con la parroquia de Cristo Rey. Por ejemplo, el Día del Transportista. Lezabel Romero nos comenta sobre este día y nos hace algunas recomendaciones. Este próximo domingo 17 de noviembre se celebrará el Día del Transportista. Para esto se hará una peregrinación donde se les dará la bendición y como ofrenda ellos llevarán un kilo ya sea de frijol o arroz. Las recomendaciones para los transportistas es asistir confesados, no utilizar freno de motor, no llevar bebidas alcohólicas ni ir en estado de ebriedad, respetar las leyes de tránsito. Esto para evitar cualquier accidente. La salida será a las 9 de la mañana y la misa a la 1 de la tarde. La ruta comenzará por la calle Tomás González, continúa por General Anaya, Vallarta, Niños Héroes, Guadalupe Victoria, Marcelino Champagnat, González Carnicerito, Gómez Morín, hasta la parroquia de Cristo Rey. Así que si usted transita normalmente por estas calles es recomendable que las evite durante este horario. Esto para que no tenga que esperar y retrasarse en sus tiempos. Porque normalmente en este día del año hay bastantes trailers en esta peregrinación y personas que los acompañan. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Estas son recomendaciones para esta actividad que será este ya próximo domingo para que también tomen sus precauciones porque estarán recorriendo algunas calles de Tepatitlán los transportistas. Una gran tradición aquí en Tepatitlán. También inauguraron la exposición de fotografía con el tema de la migración. Esto fue en Cualtos con la presencia de historiadores y expertos en el tema de la migración. Vea usted lo que ocurrió en Cualtos. Como parte de las actividades que tienen dentro del Festival de la Cultura y las Artes, hubo dos exposiciones fotográficas. Con el tema de caminos y destinos del siglo XX y la migración alteña en el siglo XXI. Estuvo la rectora del Centro Universitario de los Altos, Leticia Lealmoya. También el historiador José María Muriá, así como integrantes del grupo que organizó esta muestra. Los trabajos consisten en fotografías que narran aspectos de la migración, tanto de personas que llegaron a la región como de los que tuvieron que irse principalmente a Estados Unidos. Pudieron apreciarse aspectos de cómo se ve retratada la inmigración en la región, donde muchos de quienes salen del país ya no regresan, por lo cual mandan las fotografías. Fue una forma de seguir presente cerca de sus familiares. Hubo un recorrido por el área de exposición donde se apreciaron las fotografías y las ideas que plasmaron con el tema de la migración. Fue interesante conocer estos aspectos de la migración, porque tanto salen personas a Estados Unidos y otras poblaciones en el país, como quienes llegan a esta región de los altos, que gracias a ellos se ha incrementado la cultura en esta zona. Usted lo debe estar viviendo, como dicen las personas, se cambia la población. Y esto gracias a los migrantes que así como traen cosas muy buenas, en ocasiones también traen algunas cosas que no son tan buenas. Pero siempre lo positivo ha sido lo mejor, porque la región de los altos sigue creciendo. La directora de la escuela primaria, Cuauhtémoc, recibió al secretario de Educación de Jalisco para darle información acerca de una resolución que tomaron ante varias anormalidades de la cual la acusan padres de familia. Vea usted lo que ocurrió en esta escuela y eso fue hoy en la mañana. En punto de las 8 de la mañana del día de hoy, niños y niñas de la escuela primaria Cuauhtémoc, aquí en Tepatitlán, acudieron a clases normalmente y los padres de familia, por lo pronto, estuvieron en la espera de la solución de un problema en específico que ya más de ocho años aproximadamente los tenía preocupados. Y es que ante tantas inconformidades hacia la directora Luz María Medina Ceja de dicho plantel educativo, papás de los alumnos han manifestado tanto desacuerdo, esto por varios actos de corrupción y autoridad, que según ellos la maestra ha realizado, llevándolos a pedir ayuda con varias autoridades educativas y al Ministerio Público, para dejar todo por escrito de lo que ha dicho o ha hecho la directora. Las cartulinas, con varios mensajes, fueron pegados en la puerta de entrada, esto para que el secretario de Educación Jalisco Francisco de Jesús Ayón las pudiera leer y tomarlas en cuenta. Y así fue, el secretario acudió exclusivamente para dar una solución ante este grave problema. Primero, Francisco Ayón ingresó a la dirección para hablar con la directora Luz María Medina Ceja. Posterior a ello, los padres de familia se reunieron en el salón de juntas para que el secretario escuchara todas las inconformidades por parte de ellos. A esta reunión no pudieron ingresar los medios de comunicación, por considerar que debería ser en privado y así conocer la versión de ellos. Al terminar dicha reunión, el secretario de Educación esto fue lo que comentó. Estuve platicando con la directora, estuve platicando con parte de familia, y la semana entrante estaremos revisando los temas en concreto para buscar una solución definitiva del asunto. Estos días que les restan esta semana, le he encargado al director de la DERSA, que permanezca aquí en la escuela para garantizar la normalidad del trabajo en la misma, y sobre eso estaremos avanzando. Así es, se trataron temas muy fuertes sobre abusos sobre alumnos y padres de familia, amenazas. ¿Qué le dijeron sobre esto? Estuvieron comentando algunas situaciones que se estuvieron dando, no desde hace poco tiempo, desde hace más de seis años. Yo creo que en esta parte es fundamental. Creo que los padres de familia están en una posición muy... en un trabajo muy grato con la secretaría, porque por primera vez alguien viene a darles la cara y a decirles que existen y que cuentan, y que tendremos que solucionar los conflictos que se nos presentan en todas y cada una de las escuelas, y sobre eso estaremos trabajando. Mira, estamos trabajando, venían algunos funcionarios conmigo en específico, y estamos trabajando las situaciones de escuelas de calidad, estamos trabajando las situaciones de escuelas de tiempo completo, y todas y cada una de las cuestiones inherentes a la propia secretaría. Sabemos que hay un deterioro muy fuerte en la infraestructura en todo el Estado. No es inherente a Tepatitlán, no es inherente a las cuestiones específicas de un municipio, y estaremos revisando y trabajando de la mano de los propios presidentes municipales para lograr una sinergia positiva entre lo que podamos hacer en gobierno del Estado y lo que podamos hacer en conjunto con los presidentes municipales, y poder potencializar los apoyos y los recursos que tenemos para tener cada día mejores escuelas y mejor educación. Pues nada más espera la resolución para la próxima semana de aquí de la directora de la escuela Cuauhtémoc. Imágenes, Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Aquí lo importante es que todo se dé en calma, no se afecte la educación ni tengan represalias ni contra partes de familia, ni contra directora, y ya la educación siga adelante en esta escuela y se acaben las controversias por el bien de todos los niños y jóvenes que están yendo a este lugar. Para que haya venido el secretario de Educación de Jalisco, es un problema que tiene que resolverse porque creo que deben tomarse acciones en otros aspectos y no solamente en una escuela porque falta mucho por hacer en cuanto a la educación. Es bueno que el secretario venga a conocer aspectos de la educación, pero creo que también se deben tomar más resoluciones adecuadas para apoyar a más educación en la región de Los Altos. Pero bueno, esperemos ya la resolución y que sea en bien de todos los involucrados en esta escuela. Vamos a leer algunos mensajes. ¿Dónde se puede reportar a unos muchachos que diario causan problemas en los departamentos de Popotes? Son los de la tienda. Puede reportarlos al 066 o al 7820063, que es teléfono de la policía, para que vayan a este lugar para ver qué se puede hacer, a ver qué se está pudiendo hacer en este lugar, porque sí hay problemas graves y ojalá que la policía haga su labor en estos lugares. Se necesita un alto, un yuno o un semáforo en la avenida 18 de Marzo, esquina 28 de Febrero, porque al venir de la calle que viene de Jardines del Rosal, no hay buena visibilidad al pasar y a veces suceden choques o riesgos de choque. Gracias. Sí, ojalá Policía Vial o alguien vaya a hacer un estudio de este lugar y coloque algún semáforo en este sitio, que es muy necesario. Nos preguntan si mañana va a haber clases en las escuelas, por si sigue el clima como está hoy. Gracias. Parece que sí habrá clases. No han dado a conocer algún cambio por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero si hay algún cambio, le estaremos avisando. Dice, las actas de nacimiento también van a cobrar baratas en Capilla y Milpillas. No, eso de las actas de nacimiento será solamente aquí en Tepatitlán, y es que vendrá un módulo estatal a entregar actas de nacimiento, y va a ser afuera del auditorio Miguel Hidalgo aquí en Tepatitlán, es donde van a estar las actas de nacimiento más baratas. Va a ser solamente aquí en Tepatitlán y no en las delegaciones. Quiero informarle que en el funcionamiento Santa Mónica estamos cansados de los ladrones. No hay un día que no roben las casas. Hablamos a la policía, en veces vienen, en otras no. En la mañana me tocó ver un jovencito arriba de una azotea de una de las casas, solas que están desmantelando. Dígame, si la policía no nos hace caso, ¿qué podemos hacer? Ya no podemos salir tranquilos porque tenemos miedo a encontrar las casas vacías. Pues, ¿qué se puede hacer? Primero hay que reportar al 066. Después, si no hacen caso, al 7820063, y ojalá que le hagan caso. Y si también no hacen caso y tienen su número de reporte, ya llamó varias ocasiones, el teléfono de Asuntos Internos es 7155555 para que reporte este hecho. Y ojalá que ya se acaben estos robos a casa habitación, porque no solamente es en el funcionamiento Santa Mónica, Juan Pablo II, en muchas comunidades y ranchos también hay robos. Lamentablemente, esto no ha disminuido y siguen los reportes. Y de la policía no han tenido acciones ni operativos para detectar a quienes están causando daños al patrimonio de las personas. Y el miedo está incrementando en esta población. Pero bueno, vamos al corte comercial. Regresamos con más aquí a Carlos Noticias Tepa. ¿Quieres un auto nuevo y un precio más bajo? Aquí estamos como los feos. Con todas nos vamos. Sí, con todas las marcas. Ven y comprueba que en precio nadie nos iguala. Los feos se van con todas. Y las bonitas, no. En Pollo Pepe le ofrecemos dos pollos, salsa y tortillas por solo 205 pesos. Económico, sabroso y saludable. Sí, solo en Pollo Pepe, dos pollos, salsa y tortillas por solo 205 pesos. 782-23-00. Yo quiero a Pollo Pepe. Este sábado 16 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, Tepatitlán, Jalisco. La Dama de Hierro, Marisela. Cantando todos los éxitos de su gran trayectoria. Amenizando la velada. Grupo Circo. Centro de Convenciones Olimpo. Venta de boletos en Creaciones Españolas Esparza número 82. Y en el Centro de Convenciones Olimpo. Con los lubricantes Total Quartz y su exclusiva tecnología que reduce la fricción, protege tu motor y recorre más kilómetros con tu tanque. Total Quartz. Más protección para más kilómetros. Elige vivir en el mejor lugar. En Coto del Rey entendemos la importancia de tomar esa decisión. Seguridad, privacidad, armonía, tranquilidad, arquitectura, áreas verdes e infantiles. Disfruta de un ambiente familiar, sereno y agradable. Invierte en seguridad y tranquilidad para tu familia. Esto y más lo encuentras en Coto del Rey Residencial. Para vivir como te mereces. Visítanos en Avenida Cacarandas, Tepatitlán, Jalisco. Mi Estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio y tax de proximidad para controlar tus vehículos personales o de flotilla. De manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En Mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga 300 pesos de gasolina o más y podrás ganar 100 pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Pollo. Pizza. ¿Qué pollo? Yo quiero pizza. En Pipinos Pizza hasta el precio está sabrosísimo. Pizza grande de un ingrediente por tan solo 79 pesos. Económico, sabroso y saludable. ¿Qué esperas? Ven por la tuya. Pipinos Pizza 782-2300. Yo quiero apoyar a Pepe. Después de un día de fiesta aparece... La cruda realidad. Porque tú lo pediste. Ya abrimos. Ven y conócenos. Oyster Bar. Ven a Don Camarón donde encontrarás deliciosas tortas ahogadas de mariscos. El famoso vuelve a la vida. Shots y micheladas. Coctelería y todos aquellos platillos que te harán sentirte como nuevo. Solo en Don Camarón. Continuamos aquí en Carlos Noticias Tepa. Vamos ahora con la información deportiva que nos presenta Sábado Gutiérrez. Adelante Chava. ¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos y bienvenidos a los deportes de CNT. Porque todos soñamos con un mejor lugar. Comex apoya el juego limpio dentro y fuera de la cancha. Comex le anuncia que tiene una nueva sucursal en Tepatitlán ubicada en la avenida Gómez Morín frente a la glorieta Carnicerito en la que le ofrecen toda la variedad y la gama de colores de Comex que usted ya conoce. Comex es el patrocinador de los deportes de CNT. Y precisamente hablando de esta información generada el pasado fin de semana, hoy le voy a platicar cómo le fue a los equipos de las Fuerzas Básicas, tanto del Tepatitlán como de las Aves Blancas, en sus compromisos del pasado fin de semana. Comenzamos. Damos inicio platicando del fútbol de la Liga Premier de Fuerzas Básicas, donde el pasado sábado por la mañana, la escuadra del Tepatitlán recibió la visita de Atotonilco dentro de la cuarta y quinta división profesional. Los juegos tuvieron lugar a partir de las 10 de la mañana en la cancha del Estadio Tepa Gómez. Allí la cuarta división, tras empatar sin goles, pierde en penaltis el punto extra por 6 goles a 5 para llegar a 14 unidades. Mientras que la quinta división empató a un tanto, pero se lleva un punto extra en penaltis por 5 a 3 para llegar a 17 puntos. Ahora estos dos equipos repiten como locales, cuando el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en la cancha del Tepa Gómez reciban la visita del Toluca bancario, en lo que será la jornada número 15 de la Liga Premier de Fuerzas Básicas. Ahora damos un repaso a lo sucedido dentro de la jornada 3 de la Liga Municipal de Fútbol de Tepa y en los resultados. En el grupo 1, San Pablo B doblega 2 a 1 al Tigres A, Adobes A goleó 6 a 2 al Pan, Adobes B le pega 6 a 1 al Asturias B, San José A derrota 2 a 0 a los Tecos, Río Verde B supera 3 a 1 a la Aguilillas, Cerrito goleó 6 a 0 a la Españita, Tepa A le gana 3 a 1 al Tigres B, San José B le ganó 2 a 0 a los Alcones, Atlético Alteño y Tigres C empatan sin goles, descansó San Pablo A. Por su parte en el grupo 2, Pumas C superó 1 a 0 al Asturias C, Aguilillas B goleó 3 a 0 al Miguel Marín, Lomelí A le pega 6 a 1 al Cruz Roja, Industrial vence 3 a 0 al Río Verde A, San Gabriel y Santa Lourdes empatan a 1, Pumas A supera 1 a 0 al Magic, Providencia derrota 1 a 0 al Cristeros A, el Morelos superó 3 a 2 a la Distribuidora y Pedregal doblega 2 a 1 al Miraflores. Este domingo se juega la jornada 4 para que estén muy al pendiente de la programación con sus respectivos equipos. Finalizamos con más de la Liga Premier de Fuerzas Básicas, donde la escuadra de las Aves Blancas recibió la visita del Club Promofoot dentro de la 6ta y 7ma División. Los juegos tuvieron lugar el pasado domingo por la mañana en la cancha del Corredor Industrial. La séptima de Aves ganó por goleada de 8 tantos a 0 para con ello llegar a 19 puntos, mientras que la 6ta División de Aves ganó por 2 a 1 para llegar a 25 puntos en el torneo. Ahora estos dos equipos estarán visitando al Atlas 2000 el próximo sábado en Guadalajara. Los que regresan a casa son la 4ta y 5ta División, que este viernes por la tarde a partir de las 3 reciben la visita del Club Morumbí en la jornada 15 de la Liga Premier de Fuerzas Básicas. Amigos, estos fueron los deportes de este día, gracias por su atención. Recordarle que este espacio es presentado gracias al patrocinio de Comex, porque todos soñamos con un mejor lugar. Comex apoya el juego limpio dentro y fuera de la cancha. Le recuerdo que Comex tiene una nueva sucursal en Tepatitlán, ubicada en la avenida Gómez Morín, frente a la Glorieta Carnicerito, y con esta ya son 4 las sucursales que Comex tiene en Tepat, además de la sucursal de Valle de Guadalupe. Yo me despido, gracias por su atención. Les espero mañana con más de los deportes. Por lo pronto, lo dejo en la grata compañía de mi compañero Basilio Gutiérrez, aquí en CNT. Muchas gracias, Chava, por esa información. Y gracias por tenernos al tanto de lo que ocurre en relación al deporte en la región de Los Altos. La siguiente información habla sobre la salud y cómo prevenir enfermedades comunes, como infecciones de orina. El señor Romero nos cuenta sobre los síntomas y a dónde acudir a tratarse. Una infección que es muy común en las mujeres y más en las embarazadas, son las infecciones de orina. El cirujano urológo Enrique Alfaro nos habla un poco más sobre este tema. Mira, es importante lo que comentas, Tío, como sobre todo en las mujeres, porque la mujer por sí sola, por el sexo femenino, es más frecuente o es más propensa a presentar infecciones de vías urinares. Entonces, simplemente por su anatomía y por la relación que tiene su anatomía, precisamente de sus genitales relacionado con las evacuaciones. Entonces, se sabe que las mujeres por sí solas pueden presentar cuadros de infecciones de vías urinarias. Nosotros los urólogos decimos que cae dentro de lo esperado de una mujer menos de cuatro infecciones al año en las mujeres. Si sobrepasamos eso, tenemos que investigar si existe algún factor que esté siendo predisponente para que esa mujer tenga más infecciones. Y puede tener alteraciones anatómicas, puede haber alguna piedra oculta, o puede estar relacionado con incontinencia urinaria, o como comúnmente la gente dice, que la vejiga está un poco caída y que eso puede estar relacionado más a las infecciones en la orina. Y con respecto a lo que me comentas de los síntomas, muchas veces los médicos pensamos que una ardor al orinar o molestias por orinar siempre son infecciones. Y es cuando las tratamos mal, dándoles antibióticos o medicamentos que me pueden complicar el tratamiento posterior. Por eso es importante que a una mujer que tiene síntomas en la orina siempre sean valoradas por un médico especialista, en este caso el urólogo, para que se determine si los síntomas que ella tiene es por una infección en la orina o alguna otra patología que pudiera estar eso complicando eso. ¿Se puede confundir una infección vaginal con una infección de orina? Puede ser que sí, puede ser que la paciente tenga prurito, o sea que es comezón en los genitales, asociado a alguna infección en la orina, pero no necesariamente una infección vaginal va relacionada a una infección en la orina. Entonces es importante que cuando tengan algún síntoma en el área genital, se haga un adecuado estudio para saber si la patología es por un cuadro vaginal o un cuadro en la vejiga, un cuadro urinario. ¿Qué es lo que provoca que tengamos una infección de orina? Bueno, las mujeres como te comento es más importante por su propia anatomía, que el trayecto de la salida de la orina de la mujer está muy cerca del recto, entonces la misma colonización de las bacterias pueden viajar hacia la vejiga y eso presenta la infección. Otra cosa muy importantemente asociada a infecciones en la orina es el estreñimiento, ya que una mujer que no evacúa frecuentemente su intestino, esa materia fecal que se queda en el recto está llena de bacterias y atraviesan la barrera del recto hacia la vejiga y por eso esas pacientes son más frecuentes que tengan infecciones en la orina. Uno de los tratamientos de las pacientes que tienen infecciones repetidas en la orina es el tratamiento específico del estreñimiento. Bueno, existe el servicio de urología aquí en el hospital regional que está abierto, como te había comentado, a toda la población, sobre todo aquellas pacientes que ya han sido multitratadas por aparentes infecciones en la orina, siempre es bueno hacer una investigación más profunda de estos pacientes para no tener alguna otra alteración, como una alteración, malformación en el sistema urinario o alguna piedrita o alguna cosa que me esté agravando esas infecciones. Entonces, las pacientes que tengan infecciones recurrentes en la orina o que no se hayan resuelto, es importante la valoración por un especialista. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero Ahora vamos a presentar lo ocurrido en el evento de la clausura de las actividades de juzgarías prepa-tepa donde se dio la participación de ganadores de diferentes eventos que fueron organizados en este plantel educativo. Luego de varias semanas de actividades se realizó la clausura de juzgarías prepa-tepa donde participaron la mayoría de los alumnos de esta escuela en diferentes eventos como ajedrez, altares de muerto, canto, baile coreográfico, oratoria, fotografía, cortometraje, dibujo. En total fueron 16 actividades donde pudieron concursar como una forma de mostrar el talento que tienen. En el evento de clausura, además de la entrega de reconocimientos para todos los ganadores, colaboradores y patrocinadores, se dio la participación de quienes ganaron el concurso de canto a este también como el ganador de oratoria. Todos demostraron el talento que tienen y cómo expresan el arte que dominan. Durante varias semanas los alumnos pudieron combinar sus estudios y la participación en los concursos que realizaron tanto en la preparatoria como en el centro de Tepatitlán. Para la clausura de esta actividad, Agustín Horacio Gallardo, director de la preparatoria regional, habló acerca de la importancia de juzgarías. Señaló que al llegar a Tepatitlán le preguntaban que si habría juzgarías de nueva cuenta. Al principio desconocía de la importancia de esta actividad. Darse cuenta de lo que representaba. Iniciado con los preparativos, dijo que estarán empezando con la organización de juzgarías para el próximo año, para continuar con la tradición que se tiene en Tepatitlán. Felicidades a todos quienes participaron y obtuvieron un triunfo en estas actividades que organizó la preparatoria de Tepatitlán. Desde San José de Gracia nos dicen, se inició el andador, salida a San Francisco, el Kinder Rosadora Zapata, cambió de línea de drenaje, prolongación Hidalgo, construcción de sanitarios, primaria, rancho Calabazas. Eso de San José de Gracia nos llega, ese mensaje. Más seguridad por la calle López Mateos en la noche, por favor. Llamado para la policía, ojalá que puedan revisar este sitio más seguido. Dice que si es verdad que hubo tres muertos en la plaza ayer y una balacera. Ayer no hubo ninguna balacera aquí en Tepatitlán, ni la Fiscalía del Estado de Jalisco, ni la Policía Estatal, ni nadie reporta nada. Ese fue un rumor que empezó a correr aquí desde la mañana. Ayer estuvimos en la plaza en la mañana, luego como a las 12 del día, después en la tarde, y todo estaba muy tranquilo. Así es que solamente es un rumor que estaba aquí habiendo una balacera, pero no ocurrió nada en Tepatitlán. Dice, puedes enseñarte a leer Mejr, zip, así está el mensaje. Y crees que haga frío, muxo, tiempo. Así me llega el mensaje exactamente, lo estoy leyendo como usted me lo envió. Y sí, tengo que aprender a leer mejor, pero leo los mensajes y trato de adivinar en muchas ocasiones. El mensaje sí decía, voy a repetirlo para que ella dice, puedes enseñarte a leer Mejr, zip, y crees que haga frío, muxo, tiempo. Pues voy a leer mejor y también de que haga más frío. Dicen que van a ser dos a tres días que habrá frío aquí en Tepatitlán. Dice, ¿dónde puedo reportar un perro bravo en el fraccionamiento San Carlos por la segunda cuadra? Pues, usted puede reportarlo a Ecología y a Protección Civil. Ahí pueden atenderle para que pueda ir a recoger este perro que está causando problemas en este fraccionamiento. Me dice, una observación. ¿Te consta lo de los mensajes de que nadie hace nada o es una campaña para afectar a alguien? ¿En serio? Y hartaron con esto de los chismes. Me consta que ha habido peleas de pandillas en el centro de Tepatitlán. Se agarraron hasta con palos y lesionaron a unas personas. Los domingos hay grupos de jóvenes que se pelean en el centro de Tepatitlán. Conozco gente que ha sido dañada cuando quieren robar sus bolsas aquí en Tepatitlán. Conozco gente que le robaron sus viviendas. Conozco gente que le robaron vehículos. Conozco gente que le han robado carteras. Eso me consta. No queremos afectar a nadie. Eso no es ni una campaña ni con el presidente municipal ni con el director de la policía, ni contra nadie. Pero la gente está molesta porque se siente insegura aquí en Tepatitlán. Y si a usted le consta que todo está tranquilo en Tepatitlán y que no hay robos, no hay delincuencia, nada de eso, pues denos a la gente tranquilidad porque muchas personas han sido afectadas. Tengo nombres, domicilios y todo eso. Lamentablemente, piensa la gente o los del ayuntamiento que queremos afectar al presidente municipal. La verdad no queremos afectarlo. Queremos apoyarlo para que se hagan mejor las cosas. Mientras haya inseguridad en este municipio, parece que en el ayuntamiento quieren esconderse o esconder la verdad. Aquí hay problemas graves en Tepatitlán. Solamente quien no quiere verlos es quien no los encuentra. Y ojalá que se haga algo. Porque si se recorre Tepatitlán a las noches, hágalo usted para que vea la inseguridad que existe. Cómo hay grupos de pandilleros en diferentes zonas de Tepatitlán, cómo hay robos, cómo hay inseguridad. No son chismes. La gente se queja porque no le hacen caso en el ayuntamiento de Tepatitlán. Y no es contra el presidente ni contra nadie. Y sí me consta mucho problema. Muchos de los problemas que hay aquí en Tepatitlán me constan. Y es gente que conozco de cerquita. Es que lamentablemente eso ocurre aquí en Tepatitlán. Dice calle Begoña no sirven las lámparas y la reportamos y no hacen caso. Hay muchos niños traviesos de que están causando problemas en este lugar. Dice que si podemos pasar el desfile de Cristo Rey por el 7. Sí, creo que sí vamos a pasarlo. Estén pendientes de lo que estará ocurriendo aquí en su canal 7 de televisión por Cala Tepatitlán. Vamos ahora con la información de Arandas que nos presenta Lupita Huerta. Adelante Lupita. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, estimado Basilio. Iniciamos con la información del municipio de Arandas. Imagínese usted que una obra de una calle está mejor en manos de una empresa privada arandense que en las propias manos de los funcionarios públicos gubernamentales. Notoria es la reciente obra que lleva a escasas semanas en construcción una obra del municipio en manos de una empresa constructora arandense, la cual lleva unos avances como ninguna otra desde la cita de la mañana hasta las 8 de la noche están trabajando continuamente. Ahí varias cuadrillas, esto para el fin de resolver este problema del que venían quejándose los últimos años los habitantes de esta zona. Esta se está realizando por la vía 12 de octubre, aquella que atraviesa las calles Rayón, la calle Corona y la calle Justino Ramos. Es de reconocer que las obras gubernamentales están mejor en manos de empresas privadas arandenses que de los propios funcionarios públicos, ya que avanzan más rápido y sin paso lento. Según informan, en un par de semanas podría estar lista y abierta para la circulación vial si no es que antes. Bien, bueno, pues ahí tiene usted los avances y la información vista desde el punto de un ciudadano, dos ciudadanos, tres o cuatro ciudadanos tal vez fueron los que se acercaron ahí a platicar con nosotros y que definitivamente, bueno, pues la obra sí está avanzando, lo constatamos ahí con las imágenes, las previas y las del día de hoy. Pasando a otra información, la artista Karina Aguirre recibe el Premio Regional de Pintura, un concurso ya en su segunda edición donde se les convocó a todos los pintores de los Altos de Jalisco, donde además pudieron concursar con una obra inédita a técnica libre y con unas medidas máximas de 150 centímetros y un mínimo de 80 centímetros. Referidos a ambos lados de la obra, las obras fueron presentadas sin enmarcar sólo opcionalmente una fajilla de madera de máximo dos centímetros de grosor para protección. El tema libre, las obras se presentaron sin firmar y sólo se identificó con un seudónimo escrito en la parte posterior, las mismas que fueron entregadas en las oficinas del Programa de Difusión Cultural del Centro Universitario de los Altos. A la misma se le entregó un premio único de 20 mil pesos. Cabe señalar que el jurado fue integrado por miembros del ámbito de las artes plásticas, de reconocido prestigio. La obra participantes se integraron a la muestra regional de arte que están en exposición desde el 3 de noviembre hasta el 30 de noviembre en el Centro Universitario de los Altos. El premio se le entregó el pasado 8 de noviembre del 2013 a las 6 de la tarde en la ceremonia de inauguración de la sexta muestra regional de arte en la Galería del Arte del Centro Universitario de los Altos. A lo que la artista ha expresado, no lo puedo creer, acabo de recibir una gran noticia. Soy ganadora del Premio Regional de Pintura organizado por el Centro Universitario de los Altos y ya al recibir su premio, pues muy contenta y muy grata también porque además de que hace lo que le gusta, puede vivir de ello. Este evento organizado por la Universidad de Guadalajara, ahí con sede en Tepatitlán. Cabe señalar que además el premio no está bastante desagradable, recibió ahí 20 mil pesos. Digo, bueno, pues que continúan y sirven para que ella siga impulsando su arte. Felicidades Karina, enhorabuena y te esperamos aquí en el estudio el día que gustes, tiene las puertas abiertas. Pasando a otra información, resulta que también denuncian los ciudadanos la invasión de los lugares que están destinados para las personas con capacidades diferentes. La Comisión Federal de Electricidad no respeta los símbolos y rampas para discapacitados o, en otro caso, el Departamento de Obras Públicas no ha sabido planear bien, junto con esta compañía, el donde colocarán los postes y donde colocan ellos las rampas. Estos colocan postes invadiendo las rampas y lo que es peor que a las autoridades, lo permiten ya de que si no fuera así, ya lo hubieran removido o modificado. Los comentarios en las redes sociales e imágenes que han subido los propios ciudadanos, manifestando sus inconformidades sobre esta falta de respeto y una violación a los reglamentos de discapacidad y accesibilidad. Esto también se ve en pleno centro del municipio. Una ciudadana aranense publicó esta imagen con el siguiente texto. Les comparto esta imagen que para mí realmente es indignante. Esto es México. A unos cuantos días de haber construido esta rampa, llega no sé quién y se le ocurre poner un poste a media rampa y yo al verlo me pregunto, ¿dónde está el respeto a las personas con sillas de ruedas, a las mamás que caminan con sus bebés en carriolas, etcétera? Simplemente yo no quiero que esto se quede así. No quiero quedarme callada y ver todos los días al salir de mi casa esta gran falta de respeto y no hacer nada. Ayúdame a compartir la imagen y que muevan el poste del lugar. Se trata de cultura y educación. Este poste está en la esquina de la calle Constituyentes y doctor Camarena. De verdad, qué triste ver esto. Bien, bueno, pues ahí la molestia no se ha hecho dejar de ver, principalmente en las redes sociales. Una herramienta que vaya, bueno, pues viene rompiendo con los esquemas y ahí los ciudadanos se atreven a decir, a opinar, a expresar y a subir ellos mismos su propia imagen, la cual circula y circula y se va expandiendo. Pasando a otra información, le mostramos a continuación los avances de la girola. Notoria es la reciente obra que lleva a escasas semanas en construcción una obra del municipio en manos de una empresa constructora arandense, la cual lleva unos avances como ninguna otra, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche están trabajando continuamente. Ahí varias cuadrillas, esto para el fin de resolver este problema del que venían quejándose los últimos años los habitantes de esta zona. Esta se está realizando por la vía 12 de octubre, aquella que atraviesa las calles Rayón, la calle Corona y la calle Justino Ramos. Es de reconocer que las obras gubernamentales están mejor en manos de empresas privadas arandenses que de los propios funcionarios públicos, ya que avanzan más rápido y sin paso lento. Según informan, en un par de semanas podría estar lista y abierta para la circulación vial, si no es que antes. Bien, bueno, pues ahí una obra bastante importante, una belleza arquitectónica una vez concluida, y los beneficios, muchos ya los conocemos, será la afluencia turística, la derrama económica, y bueno, pues el crecimiento vaya de la ciudad media arandense. Esta es la información de Arandas, yo lo veo el día de mañana. Gracias, Basilio, volvemos contigo. Muchas gracias, Lupita, por esta información y sí vio las imágenes de cómo no se respetan los accesos para personas con discapacidad, lamentable, pero sigue ocurriendo y poco se hace por parte de quienes vigilan en obras públicas cuando se realizan estas obras. Gracias, Lupita, por tu información. La Navidad llegó a Mueblería Rábago, con su gran venta nocturna, y te trae de regalo 30% de descuento real en muebles y colchones, o 12 meses con tarjeta de crédito. Además, precios que te dejarán helado en línea blanca y electrónica. Únete con nosotros al Buen Fin, este viernes 15 y sábado 16, en Esparza, 407.Ginz, hasta las 10. Y esta fue la información aquí en Calo Noticias Tepa. Parece que seguirá lloviendo y con frío todo este día y mañana también para que se abrigue y tome medidas de prevención para evitar enfermarse. Gracias por la atención a Calo Noticias Tepa, donde le informamos veraz y oportunamente. Hasta pronto. Calo Noticias Tepa